El pecado se llama Jesús Toma 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 Amén. Dice la segunda estrofa, si el enemigo es fecha, tú de él me librarás. La verdad es que en todo momento queremos que Jesús vaya con todos nosotros, porque dice la escritura, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Vamos a entonar otro canto que se llama, por la gracia de él, por la gracia de él, que tenemos vida y salud. La verdad es que en todo momento queremos que Jesús vaya con todos nosotros, la verdad es que en todo momento queremos que Jesús vaya con todos nosotros, porque en todo momento queremos que Jesús vaya con todos nosotros, y en todo momento queremos que Jesús vaya con todos nosotros, y en todo momento queremos que Jesús vaya con todos nosotros, y en todo momento queremos que Jesús vaya con todos nosotros, y en todo momento queremos que Jesús vaya con todos nosotros, el gozo, y de una manera u otra que todos nos veamos favorecidos, contagiados con esa alegría que en esta tarde estamos teniendo, en esta hora. Gracias a nuestro Dios que nos permite la vida, la salud, para estar aquí en esta celebración. Vamos a entonar otro canto, este canto se llama, alabando a Dios. Gracias. 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 Gracias.